Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Varios diputados de Arauca coincidieron que la gerencia de la Unidad de Salud de Arauca le quedó grande a Leonardo Forero. Dicen que debe dar un paso al costado. Varios diputados del Departamento de Arauca coincidieron que el desorden administrativo que existe en la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca también tiene crisis a los hospitales. El director de la Unidad debe dar un paso al costado. El director del Hospital San Vicente quedó con extrañeza que transcurrido cinco meses y que tan solo le hayan pagado un mes a los especialistas. Yo pregunto, ¿qué está pasando? El hospital no le está pagando a la Unidad de Salud o la Unidad de Salud no le está pagando al Hospital San Vicente. Porque ya transcurrió cinco veces mínimo. Deben llevar pago cuatro veces los médicos especialistas porque con ese fin se aprobó este proyecto aquí en la Sanidad de Tartamental que era para el tema de los especialistas. O es que estos recursos les están dando otro manejo a la administración del Hospital San Vicente. El diputado Leison Botía dijo que al parecer existe una mafia de las EPS y que la Unidad de Salud no vigila estrictamente a estas EPS. Yo quiero, le cuento la historia de una señora que la remite de Aracastatal para hacer un estudio natural de rayos X. Y aquí no quiero preguntar de qué sacamos tener ese servicio si por un simple estudio de rayos X que no era algo complejo matan a la gente a pedir plata para los pasajes. Cuanto eso se puede hacer aquí en el Hospital San Vicente. Entonces, ahí también hay una gama de encima que tiene que ver con la autoridad de la salud del Departamento de Aracastatal. Tampoco el diputado dice que el plan de saneamiento iba a ser el tratador de este hospital. Con una deuda de más de 24 mil millones como lo mencionaba el doctor Marius cuando recibió el hospital. Para el diputado Carlos Hernández, la Asamblea Departamental le ha dado todas las herramientas a la Unidad de Salud y a los hospitales del Departamento de Arauca. Y que la crisis por la que estamos pasando nos tiene que llevar a retroalimentarnos. No solamente desde lo administrativo. Acordemos a los primeros debates de esta asamblea, de este periodo, cuando invitábamos a unificar criterios de trabajo en torno a los sindicatos. San Vicente por tres sindicatos. Y miren que ahí se ha avanzado. Pero yo sí quiero invitar a los sindicatos para que revisemos qué está pasando en la tema GES. Armar equipos de trabajo, ir al interior de los hospitales y articularnos. Porque es que realmente sí tenemos fallas administrativas. Sí estamos fallando en el tema de la vacunación en la S en San Vicente de Arauca. La mayoría de la dirigencia política espera que el director de la Unidad de Salud de Arauca, Leonardo Forero, de un paso al costado para que llegue otra persona a dirigir la máxima rectora de la salud.